El centro comercial más grande de la ciudad de Oaxaca de Juárez empieza con la tradicional venta de Día de Reyes, próximo a celebrarse y en donde millones de niños esperan en sus casas la visita de los Reyes Magos, aquellos personajes que acudieron al nacimiento de Jesús y llevaron sus presentes al Hijo de Dios para que nunca le faltara nada. Los comerciantes de la central de Abasto traen las novedades en juguetería, precios y variedad en productos, desde muñecas hasta pelotas, carros, juguetes electrónicos, entre muchos otros y son los que se podrán adquirir en la zona seca de la central de Abasto. Pues traemos las muñecas de Frozen, las que chillan, las quinceañeras, campanitas y todo para niñas, nosotros trabajamos puro para niñas por lo regular. Gracias a Dios nos ha ido bien, esperemos en este año que Dios nos bendiga también con las ventas, porque han estado algo bajas desde que inició el año 2015, pero esperemos que este 2006 ya nos vaya mucho mejor. Los Reyes Magos Oaxaqueños empiezan a visitar este lugar para elegir el regalo para los niños de la casa. Aunque la economía no ande bien, señalan que cada año es ya una tradición con placer en la medida de lo posible a los niños que esperan con ansias a Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo creo que sí, aunque sea, si no todos, aunque sea a la mitad. ¿Sí? Sí. ¿Con su casa qué acostumbran a ser a muchos días? De Reyes, tamalitos, atole y nada más. Y la pasión, nada más. Sí, la escriben y la mandan en globo. Más o menos ahorita, por lo que no hay mucho dinero, la Navidad y el Año Nuevo, pues sí, están muy pobres los Reyes ahorita. El mercado igual se ve muy pobre. Anteriores años ha estado más lleno, pero ahorita sí no. Por su parte, los pequeños se preparan con sus cartas para enviarlas a los Reyes Magos. Hay quienes se portaron bien durante todo el año para recibir el obsequio anhelado, y quienes no lo hicieron, son evidenciados por sus propios hermanos. Pero aún así, esperan con ansias la visita de estos personajes que año con año regalan sonrisas a niños y niñas de Oaxaca. Le voy a pedir una colección de golbues y la pista. Ajá. ¿Y si te portaste bien ese año? Sí. Sí. ¿Ya escribiste tu carta? No, no. Apenas la voy a escribir. ¿Nada más eso la vas a pedir? Ajá. ¿Tú qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Un Ario Manca. No tenía estos. Ah, ya. ¿Y si te portaste bien ese año? Sí. No se portó bien. ¿No se portó bien? No. Entonces, ¿se lo va a traer o no se lo va a traer? No se lo va a traer porque se portó mal. Sí, ya me está apuntando bien. Un carro. Y un drone. ¿Pero si hiciste tu carta? Sí. Una cocina. ¿De qué tipo de cocina? ¿Cocina? Sí. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión. Gracias por ver el video